No, no voy a bajar la paca, ahorita la bajo. Le voy a echar la mitad ahí y la otra la voy a bajar allá. ¿Qué bien se mira con ese nuevo lujo, viejo? ¿Eh? Hoy mucha gente había dicho ranchero, ahora sí para el ranchero, otra vez para el ranchero y chiquillinillo. ¿Ahora hay para el ranchero con ese bigotazo? Es que Raquel me lo pide bien mal. Copa, déjame saludarlo. Aquí andamos a la primera orden. Y es un gustazo tenerlo de nuevo. Estamos flacos, como que lo metieron en potrero malo. Un poquito estresadito estos días, muchas cositas que hacer ahí. Muchas cosas nuevas, que quiero compartirlas, pero poco a poco. Poco a poco. Mi gente, vamos a pasar un día aquí con el ranchero, en el hormiguero, su rancho. Venimos otra vez, porque los buenos amigos hay que visitarlos. Así nomás. ¿Le pueden decir algo leve? Algo leve. Vamos a trabajar toda tarde, güey, ¿no? Puro trabajo. Sí, puro trabajo austero. Que un besorro para un corral, que una vaca capajulana, que un burro. Hoy estamos en Arradela, un burro, un niño. Vamos. De puro corazón, pues. Vi, yo ahorita vi el trato que hizo con su papá. Andaba estorbando el burro, que para acá, que para allá. Y van a hacer una buena acción. Van a sembrar un ranchero en él. Sí, se lo vamos a pagar a mi papá también. Pues yo se lo voy a pagar a mi papá. ¿Cuánto quedó? No vamos a decir, porque el niño va a ver el video. Sí, no, no, no. Pero el burro ya está venido. Te lo quité, pero para que a mí le vien. Así nomás, mi gente. Esta bestia está tan trabajada. Ahorita vamos llegando, como se dio cuenta. Ahorita cuando llegamos. Venían de traer una burra. Una burra a punto de parir. Mi gente, me puedo decir yo. No sé si quieres decirle. Este viejo viene a visitarme de nuevo. Él es del burro. El viejo viene a visitarme. El día de hoy traíamos otras cositas que hacer. Se nos pospusieron, nos movimos. No les voy a decir qué traemos, pero traemos algo nuevo para todos ustedes, mi gente. Algo que va... Ahí nomás se va a imaginar. Va a pum. Si se logra cuajar, esa vuelta, compa. Que se cuaje bien la cuajada de la leche para que se haga un buen queso. Se me puso la piel finita. Ojalá venimos a hacer... En Aloy, Sonora, en una tienda. Imagínense. Así nomás. Un poquito de lo mucho que se viene. Saludazo, mi gente. Y pues sean bienvenidos aquí al rancho El Hormiguero. Y mañana vamos para otra parte. No nos vamos a hacer este video porque quizás va a ser otro. El compa va a ser bueno. Así nomás. Al compa Mogarin. Como lo extrañaba también, hijo. Y la ves una sonrisilla. Coma Mogarin. Guadillo. Como lo extrañaba, compa Mogarin. Oiga, si su bien famoso está con la tortura. La neta sí, compa. No, 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 no. Ya sale, Guadillo. Llévalo, llévalo. Qué helados los helados de aquí de... ¿Son de La Poma o El Hormiguero eso? Son de La Poma. Helado de La Poma. Helado de La Poma. Muy sabroso de la poma. Muy sabroso. También por eso venimos para acá, para el rancho de mi compa Ranchero 95. ¿Ya va para ir a la burra? ¿Qué irá para ir? ¿Burra o burro? ¿O muleto? No, es burro. ¿Burro? ¿Qué acordes de lo hecho todo? Pero si se da cuenta, nada. Se va la burra. Sabe que aquí está la Camila, pues. ¿Eh? Ahorita la voy a meter al cuarto ya porque ya no sé. Ya me la quino. Todo, todo. Ahorita mi compa Ranchero va a ir a hacer una acción de ranchero a ranchero. Resulta que una vez un niño... ¿Cómo estuvo el rollo, compa? Ese morrito... Uy, ¿de cuándo fue la cabalgata de mi tío Pedro para me seguir? Bueno, todo, todo, todo el tiempo me ha seguido, pues. Y el último día me invitó a una fiesta, la neta. Y como ya trajimos este rollo, pues no se nos dio la fecha. No pude estar con él. Me siento culpable que no pude estar con él. Y no por eso le voy a hacer regalo. Quiero estar al 100 con él, pues. Así nomás. Sí. Y yo sé que él va a cabalgar en ese burrito y lo va a hacer. Así nomás es un burrito que vamos a llevarle a regalar al niño. Está sembrando un vaquero. Y el burro sabe que estamos hablando de él, hijo de la ch... ¡Hay que traerlo! ¡Tienes tres años! ¡Allá va a la vaca! ¡No! Este es el burro. ¿Eh? Este es el burro que le va a regalar a mi compa Ranchero al niño. Ahorita lo vamos a conocer. Estamos a conocer al niño. Copa, ¿es noble el burro? Sí, va a ser noble. ¿Eh? No lo miró, le olvidó al ranchero. Pues sí, pero es que con usted, Mogarín, pues también usted acá, pues. No, no, no. Oiga, ¿qué pasa? Copa Mogarín, empieza a llover. Ven una tortuga. ¡Corran! Nos va a ser la tortuga. Bueno, mi gente, aquí andamos en el Rancho del Hormiguero. Venimos a platicar ciertas cosas con el Ranchero 95. Resulta que, pues le hicieron una propuesta al Ranchero a una gente de aquí de Sinaloa. Para un proyecto muy bueno, venimos a platicarlo en persona, porque no hay como platicarlo en persona, pero... Una chulada, la verdad, lo que nos están proponiendo. Nunca. Oye, no lo han capado, compa, que tiene unos huevotes. Te doy cinco pesos y le agarro los huevos, Mogarín. No, oiga, nunca. ¿Eh? Nunca. A mí no me de nada. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡No me de nada! ¡Cuidado! Donde le agarren los huevos. ¡Ay, está bien feliz! ¡Cuidado! Ya, porque le dije que se iba a quedar, ya no me va a ir a dar con el burrito. Ah, ¿también quiere que le ayude? ¡Hijo de la chulada! ¿Qué me traigo a mi ayudante de Sonora ahí, pues? Pues traigo el celular, como, pero ya lo voy a dar. ¿No vas a dar un niño? ¡Para allá! Van a estar todas las cartas, los caballos. Aquel lado quiero poner un tipo de evento para ferias, así, jueguitos mecánicos, todo lo que quieran la gente. Les puedo hacer un puentecito por aquí, todo. Para el 8 de diciembre, si Dios quiere, y primeramente dices, aquí los esperamos. Comigo el Rancher 95 se va a festejar, sus 100 mil suscriptores. Andamos en 130 ya, pues. Pero la placa es la placa y tenemos que darle a conocer a toda la gente. Entonces va a ser una cabalgata. Va a ser una cabalgata y una fiesta. Invitado a todo el mundo que tenga caballo o que tenga mula. O muleto. Todo. Todo lo que quieran venir. Todo lo que quieran venir. Siempre y cuando hayan apoyado al Rancher 95 o lo estén conociendo y es... O estén suscritos. Sí, estén. No, lo que quieran. Nomás quiero su amistad, pues. Sí. No quiero que vengan nomás por venir. No. De corazón. Así nomás, compa. Ahí nomás, compa. Aquí... ¿Cómo está la invitación? Pues la invitación, ahí quedó. Nos lo vamos allá para Sonora también, a mi compa. Vamos a hacer una... No sé si decirlo todavía o no, pero también queremos cabalgar allá. Hay que Ranchero conozca. Ustedes, mi gente, propongan el lugar que quieren que visite Ranchero 95. Si Dios quiere, primeramente, ese noviembre va a mandar por allá. Con el favor de Dios. Y él los está invitando el 8 de diciembre a cabalgar aquí con su amigo Ranchero 95 en el Rancho Lormiguero. Ánimo. ¿Quién va a tocar, compa? ¿Ya se sabe la música? No. Pero hay banda para amanecernos. Ahí nomás. Y dicen que el más pesado para el acordeón también va a andar tocando aquí. No voy a decir quién, pero la gente ya sabe. Con eso dijimos todo. Échele gasolina, compa. No le tengas miedo a las cámaras, viejo. Está en la cuna. Está en la cuna del YouTube y le tiene miedo el viejo. ¿El viejo? Quiero que se dé cuenta. Al estilo cierreño, ¿cómo se echa gasolina? Al estilo Rancherón, pues. Ahí he hecho mil pesos de Bolívar y Piliacán para venirme. He hecho mil en la Tornado, pues me duró una semana. Aquí no me duró un día. No, puede ser que trae ocho cilindros. En la Tornado trae motor de licuadora. Esto no gasta. Esto sí gasta, compa. Mira, le eche gasolina, viejo. Ahí nomás, compa. ¿Puedo llegar más clientes? Mira, 20 litros. Como al revés, compa. Pero ahí nomás. Eso costó el bote. Ah. Es que eso costó el bote, pico. Yo pensé que... Ay, ay, ay. Qué bonito recuerdo. Ay, ay, ay. Que viva la gente de campo. Sonora y Sinaloa en su momento fueron un solo estado. Por allá por los años... De mil seiscientos, compa. Me dejas sorprendido con tu plática. Fue... Compa. Sí, mi amor. Nos llamábamos el Imperio de Occidente, compa. Así nomás. Y en mil seiscientos, éramos un solo estado. Sonora y Sinaloa. Álamos fue capital, compa. Álamos. Era la capital del estado de Occidente. Mi viejo... Vamos a volver a juntar a Sonora y Sinaloa, compa. Si Dios quiere, primeramente Dios. Ya verá. Qué guapo lo dejaron a ver en la marvita, compa. Puro Sonora y Sinaloa, compa. Que vivan las tortugas. Quien no ha visto los videos de las tortugas, Baili, véanlo. Vámonos, porque son un grupo y me acompañan siempre. Vámonos. Que no se más gana. Vamos a ir a... Oiga. Eh. Eh. Víjense a la reversa. A ver si sabe manejar de reversa. Sí, si sabe dónde va a salir la carretera vieja que trae el servicio. Aquí estamos en la majada de abajo. Esta es la majada de abajo. Tú me recuerdas cuando compré uno de mis primeros machos, el Ciril. El Ciril, lo compró aquí, compa. ¡Ay, Dios, este macho! Muy buen macho. No, pues era el que me llenaba el corazón. Ahora me está llenando el corazón la niña. La niña. Pa' piquete, pues así. La Camila es la Camila, ¿no? Con todo respeto. El otro día vi unos muletos bailando, compa. Eso no se veía. Y luego en la cabalgata de Zulutato. ¿Sabes qué vi, compa? Una cebra. Ah, sí. Sí, cierto, todas esas cosas. Ahí andaba, ahí andaba una cebra. Yo no la miré, pero la miré en todos los videos, pero ahí andaba. Pero es que yo andaba bien adelante, güey. Todo el tiempo anduve en saquita de la banda. Pues aquí venimos a regalar el burrito. Yo creo que... Vamos a ver cómo reacciona el niño, compa. Imagínese que... No sabe nada, no le dije qué está haciendo, güey. Tiene la gente sembrando, compa. Sí. Aferrándose a la tierra, compa. Aunque estamos en una sequía extrema, ranchero. Nadie lo ha querido decir. Nadie lo ha dicho así. Está fuerte, compa. Su amigo ranchero 95 va a hacer un contenido de la sequía que estamos viendo aquí en Baraguato. Yo les voy a explicar todo lo que estamos sufriendo. Y estamos vendiendo ganado porque no estamos aptos. No estamos aptos para tener 180 animales. En... Tampoco restrojos, nosotros los que nos hilaban en los brotos antes. Compa, es como yo, usted. No puedo hacer dos cosas a la vez. Hablar y... ¡Ah, discúlpeme! ¡Es cierto, es cierto! Aquí seguimos, que no puedo tener tantos ganados con esta sequía. Yo lo voy a hacer en un video de canal de YouTube. Su amigo ranchero 95. Se impresionó, güey. ¡Güey! ¡Ay, el nieto de suco! ¡Me estaba esperando! Le dije, ¿dónde anda, loco? Le dije, aquí, en la casa. Ahí te voy para allá, le dije. ¡Pare! Pero no, los dos se hagan sombrerados. ¡Pare! Se ha venido a ver una plebe. ¿Qué? ¿Cómo anda, compad? Oye, no. ¿Cómo 월ne iconic? ¿Se dice la buena vida? ¿A poco nos sigue compa? Sí compa, estaba viendo ahorita su historia Eso es todo viejo, seguidor Jefe, ¿cómo le va? Aquí andamos Quiero pedirte disculpas, no pude venir a acompañarte a la fiesta, ¿no? No, mi amor ¿No pasa nada? No, no pasa nada No pude No se dieron las cosas, tú sabes cómo andamos Pero ¿todo bien? Sí, todo bien a que nada Oye, güey, ¿te digo algo? ¿Te lo digo una vez o no, rata? Usted sabe Ese burro es tuyo Quiero que me acompañe a la cabalgata, si quieres sigue Si tú quieres ese burro lo agarra ahorita y véndelo Si quieres hacerlo machaca, tú sabes, pero ese burro es tuyo, ¿ok? Ahora le puedo, aquero, ándele Opa Ahí te traigo un filete Nomás porque tú le piden pelo, lo que tú quieras Dios no sabe nada, yo le monto brusco y me tumba Ahora le queda bien ¿Lo bajamos y a ver? ¿Lo quieres con paca o lo quieres así? ¿Lo vas a dar comida tú? A ver qué le ha hecho ahorita Hay que bajar el burro, compa Así nomás, compa Así nomás, compa Se emocionó el compa Porque ya vio Es ranchero Ya vio que es verdad Y el burrito de la neta me ha seguido, pues ahí está el mordigón Y está enfamiliado, más me gusta, pues la neta Eso es todo, Sebastián, ¿cómo te llamas? Sebastián, ¿qué? Sebastián, Elena Órale, y de volar, vio la historia de aquí, Alejandro Sí, ahí anda, Alejandro Corral Hombre, este burro me va a aliviar caro Ya ha comido media paca, güey ¿Te apellido de Lenny, tú? Igual que yo Qué bonito, compa La neta, mi respeto, compa Este tipo de detalles El 8 de diciembre Mira, ahí está Invita a la gente Les vamos a volver a recalcar El 8 de diciembre para que se esperen La cabalgata de mi compa ranchero 95 Por los 100 mil supletores Para que sepa la gente que traigo Sí, no Mami, Sebas Agarre su burro, Sebas No, le voy a poner martigón Mi copa ha dicho nada más Con todo el martigón Te lo voy a dejar Ya está Oiga, Sebastián Usted es de caballo Usted es de mula Por eso le estoy regalando a ese animal Porque trae un caballo ahí Y usted lo va a hacer ¿Quién va a hacer este burro? Es machito, déjeme Déjeme A que vea Mi copa se va Venga, ese burro Están correteando, Richard Nos traíamos el cerco, güey Cojimos Lo va a hacer de silla usted Sí, aquí ¿Para el 8 de diciembre Ya lo manda montando? Sí, ya Se le tiene que subir de ahorita Sebas La neta Te iba a regalar otra cosa, güey Pero no es lo tuyo Mejor hay que regalar algo Que vas a echar a andar Algo que vas a tener contigo Que a la vez que mides El pinche burro Te vas a acordar del ranchero ¿Y de la semilla Que está sembrando mi compa? Oye ¿Se lo puede dar a mi compa Koki Barato? ¿O le dejo pagado el corte A mi compa Koki Para que venga a cortar el pelo? Ah, ¿lo dejo pagado Dile allá? Sí Nosotros lo tenemos Cuando Ah, bueno ¿Por qué hace esta acción Dice usted, compa ranchero? ¿Cuántos años tiene usted, Sebastián? Yo, trece Trece años Y ya tiene su propio burro ¿Usted o no? Por el que me va a regalar Ahorita mi compa Koki Es su primer Es su primer Es su primer animal Mi respeto, compa La neta Lo voy a entregar acá abajo ¿Son parientes del niño? ¿Qué es usted de él? Es su nieto ¿Y de ella? ¿También familia de usted? Pues, ranchero 95 Le regaló un burro ¿Está bien? Saludos de Sonora Gracias Compa ranchero Ya le hicieron correr Salió corriendo el burro Pero ahí lo lleva mi compa Sebastián Pues, bueno, mi gente Esta es ¿Cómo dice? Como el burro que tenía yo Pues, no sabía nada Cuando dejó No sabía ni caminar, burro Y le montamos a nalga ¿Se acuerda? Y le montamos a nalga conmigo Pues, ahí está, mi Sebastián De parte de su amigo El ranchero 95 Estamos a la orden Con el viejo Compa Qué buen detalle, viejo Sí, la verdad Ay, burrito Oh, burrito Oh Eso Eso, pues Mira, mira Mira ¿Algo quiere conmigo? Sí, ¿qué será? No sé Ahí anda muy pegado a mí, mira Sí, anda muy pegado Mira Mira Así, compa Así, así Puro amor Amándsela, pura amor Amándsela, pura amor Puro amor Ahí va, mira Ahí está, pues Y la, compa Ya lo había hecho eso antes, usted Ya lo había hecho antes Ay, ay Ese es el bugarín Que no lo levante, bugarín Que no lo levante Está muy fuerte, burrito Y bugarín, ma Mira Mira Está chiquito, pues No, ¿sabes qué tiene Sebastián? No tiene No sabe movidí Él no tiene nada Está bruto, pues Está bruto Porque soy un ranchero Ah, sí Muy tonto, pues Bueno, mi gente Ya se le subió aquí Mi compa Sebastián Ay, qué burrito Ay, no, mami Mira el viejo Ahí está, compa Sebastián Y traiga paleta Rógale Quédalo de enfrente Mira Qué chula Échale la plegada Dígale Pues aquí le quiero agradecer mucho Mi compa Ranchero 95 A Bubarín Y a mi compa Alejandro Que anda compartiendo el video Que anda compartiendo el video aquí A toda la gente Pues la verdad Le agradezco mucho Nunca me habían hecho este tipo de regalos Pero la verdad Le agradezco mucho Oiga A los tres Esto Oiga Le digo una cosa Cuando de verdad De verdad De verdad De verdad De la carreta Y si traigo un billete Y yo Pídame para el pack ¿Vale? Cuando de verdad Se atore Arre Sí Pero yo diría que puede Ya no trabaja con Jorge No Ya no puede Agarrar un trabajito Algo Para que usted ¿Vale? ¿Dónde va? Para que remangue pues A la semana ¿Cuántas pacas más o menos De comer? No está A la semana A comer una paca Sí, verdad Le doy un cuadrito Mediano de la mañana Y en la noche No más Una paquita de sudar Y si le da granos A mis compas Forraje rubio Agua Papá Le vamos a dejar un saco De los tres que le mandaron Arre Mire Ahí está Me mandaron regalar Unos costales De grano Para las mulas Porque yo compro Un forraje rubio Para la Camila Porque mucha gente me ha dicho ¿Qué le da ranchero? ¿Qué le da? Granos No Forraje rubio Mi compa Aquí le vamos a traer uno Yo también traje cuatro Otros sacos Le dije Lo había regalado a usted Pero no le voy a traer uno No, somos de la misma línea Ah, pues no Ánimo mi viejo Le va a subir El chaco no ha venido Julio Julio ¿Qué es eso? Yo soy tu amigo La escuela de la escuela ¿Usted me la frega con pomparo? Sí ¿Qué ha habido oiga? ¿Qué? No la regañas Para salir en los videos No, pero a mí no me cuesta mucho No No para nada La voy a poner La voy a poner borrosa ¿Qué me pidieron a mí? No, pues ¿qué quiere? ¿Algo? Agua Deme un agua, oiga De un litro El agua Tengo una de medio A 22 minutos Hay Oxxo ¿Ah, sí? Perico, para callar Hay Oxxo, pues Una tiendita cierreña Rancherona Esta es nuestra Este es nuestro Oxxo ¿Ah? Mi jefe se tomó Un spray Y un Supreme Y un Ampare Un Amperaje El viejo Y una cuchara de mayonesa ¿A qué le echó mayonesa, compa? Rancher, ¿usted sabía que hay gente que Se toma Yo no quiero nada, compa No mago un agua Le echa un vaso de Coca-Cola Y luego le echa una cuchara de mayonesa Lo revuelve y se lo toma Mi viejo Mira 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 Es que aquí ve mi comida Es que yo sí lo había visto De reto, compa La neta Me voy a pegar un cartón Un parito, un parito Nos vemos, oiga Ándale, que le vaya bien Saludazo ¿De dónde nos saluda? De aquí, de la hamacada de abajo Ay, nomás Muchas gracias, compa La tortuga no echa agua Pues hay los litros de agua La gente no debe saber De lo que estamos hablando Pero luego que van los videos Con mi compa Mogarin Vas a ver A Mario ¿De dónde nos manda saludos, Mario? ¿De quién? No, de una mentira Cuéntame ¿Qué mentira? Jajaja Y el ranchero trae un movimiento Pero Una bola de animales flacos Ya que hubo un muero Estamos para llanero Ya no hay comida Aquí en la casa Pero mire 18 vacas ¿Me entiendes? Jajaja Ya, ¿cuántas le han muerto? Fernando Angulo Digo, Gabriel Angulo No, no había andado Con el camarada Y enseguida Y subió una yegua Y se arrojó Tiene una experiencia No sabía yo Ahí supo Ahí supo Y ya no le Pero aprendió Ya aprendí Ya no me olvidó Aprendió con ganado ajeno Ese es el mejor aprendizaje Eh Vamos a quitarla Aquí andamos cambiando De potrero Los animales De mi compa Ranchero 95 Y le voy a decir una cosa Que un animal Este flaco No significa Que esté mal Al contrario Significa que no es buen año Miren nomás allá Que la dama Y el hijo Moviendo el ganado ¡Que viva la sierra! ¡Que viva la sierra de Sinaloa! ¿Quiénes son, compa? ¿Eh, compa? Fernando Angulo ¿Quiénes son? Son las encargadas del rancho, pa Son las personas No son sus esposas Si están trabajando ellas Para que sepan o no ¿Qué dice mi compa? ¿En qué anda chambiando? ¿Me recoge para acá, compa ranchero? Eh, compa ¿En qué anda chambiando? ¿Y las va a ordeñar o qué? ¿Usted cuántos años tiene, rancherito? ¿12? ¿Y vas a la primaria? ¿Vas a la primaria? Oiga, ¿usted conoce al ranchero? Yo soy amigo del ranchero Yo lo conozco Desde que tenía como 6 años ¿Usted me sigue? Ah, el ranchero ¿Usted lo conoce hace 6 años? Sí Órale ¿Y en qué rancho andamos aquí, compa? En el gobierno de Guayraguata ¡Ay! Casi no andamos en un rancho Le digo, mi gente Que ahorita En la cuestión de la sequía No estábamos preparados Y no lo veíamos venir como tal Pero mire Ahí anda el vaquero ¿Y es perrito o perrita? Sí Le va a ayudar Le decía que, por ejemplo Nosotros tenemos caballos Ustedes saben El máximo Siempre está gordo Para competencia Pero hay un momento Cuando le llevamos a potreros Así Y se enflaca Tira todo lo malo Entonces Hay una Fisiología En los animales ¡Ahí va, compa! Hay una fisiología En los animales Que Les permite estar Flacos 3, 4 meses Y luego viene El Tema El rebote Cuando se pone gordo Entonces La sequía Única y exclusivamente Nos enseña A valorar La escasez Chavalo La escasez Es buena Así no más Ese es y andar Mira los vaqueros Venga, compa Que la crisis llega hoy en día Y el que no quiera Queso del compa ranchero Que se ponga a ordeñarlo Que se compre sus vacas Y que haga su queso Es cierto, compa Oiga Dígame Anda inspirado Tengo 28 años De edad De edad 20 años Tengo trabajando Aquí en el rancho El hormiguero Póngale que Y no estoy todos los días Pero sé lo que es el negocio De estos 20 años Nunca había oído Mi papá Nunca habíamos sufrido Una crisis De agua Usted sabe que La crisis de agua Que nos manda El señor Jesucristo No va a haber nada Ni con el riego No No hay riego Aquí con nosotros No existe el riego Para que entiendan No conocen ustedes El riego Puro temporal La verdad Y es la primera vez Que le toca una crisis así Es lo que les quiero decir A la gente ¿Por qué? Porque lo estoy viendo Aquí en el rancho Pues nosotros Nosotros somos Una de las personas Que tenemos más ganado Le vamos a bajar Un poquito el número He visto otro rancho Aquí en Pericos Como se dice Preengordadores Tienen los corales llenos Todos para su carne Y ahorita me acaba De decir mi papá Que su carne tiene lleno ¿Qué vamos a hacer? Para aguantarla también Y ya no quieren Los compradores Ya no quieren comprar Ese viejo Le gusta venir a caminar A mi compa Chitiero Y se encontró Una herradura La niña A ver ¿Esa herradura De quién será? A ver Ah, la trae en la mano La herradura Es capaz que sabe Que es mía A ver ¡Arriceto Rocha! ¿Qué pasa? ¿Qué dice la buena vida? ¿Qué trae en la mano? Una herradura ¿De quién será Esta herradura? Ahí estaba ¿De quién crees Que es la herradura, jefe? ¿De quién crees Que es tu mula? ¿Pero de qué mula? Eso sí lo sé ¿De la Camila O de la niña? Es de la Camila Es de la niña La que va llegando a Matlán ayer ¿Eh? Hay una mula Que me traje a Matlán ayer De Alquelita Otra nueva Ah, es otra ¿Y no la conoces usted? ¿Y qué llevo hay? Aquí llevo Un muleto Y un potrillo ¿Pero dónde? ¿A que es como en enero? Porque ya me cansé De darles comida No tengo ni un peso ¿Dónde? ¿A dónde lo llevo? A la Rosa Ah, a la Rosa ¿Y eso? No hay dinero pues Se acabó en pastura No, no, no Si puedo Hay que echarlo A los llaneros Hasta diciembre A usted le había tocado Una sequía ¿Cómo está? Aliceto Rocha Venimos platicando De la sequía ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos años tiene Que no sufría la gente así? ¿Qué sé? Que la gente Ya empezó a vender ganado ¿Qué? O ya empezamos a vender ¿Qué? ¿Qué mientas? ¿Qué hace como 20 años? ¿Ahí está ya? ¿Eh? No miente Comprarrenchero 95 Yo no la había visto Oiga La neta ¿No la había visto? Yo tengo 28 años Póngale que hace 8 años Yo a los 8 años Empecé a trabajar Tratatat Mis 20 años Que tengo trabajando No la había visto Yo, chetib La neta ¿Qué tal cabrón ahora? Hoy las presas Donde agarraron Y el 30% ¿Cuántas las 18? Hoy Las grandes Las de chiquitina O las que cerquí nosotros Que ya están secando No Esa nada ¿Qué agua van a agarrar? El sector agropecuario Hoy tiene que valer Más que nunca Porque más que nunca Está cambiando Compa Ahora le metes 20 mil pesos A la agricultura Y le sacas 10 mil Pero mire Para eso están los hombres Para seguir trabajando La tierra Que nadie se atreve A seguir trabajando Compa Este es un viejo Ya retirado ¿No? Nomás para que sepa Así nomás Ya vendió su ganada Hace unos años Vendió su cerco Gracias a Dios Está viviendo Pero no deja la sierra Aquí sigue Fíjese nomás Aquí viene a echar la caminadita A oler el monte Así nomás Diego Vamos a seguirle Pues mire mi gente Aquí mi compa ranchero Lo acompañé A sus potreros Me comentaba ahorita De niño Que Él me comentaba Que de niño Aquí se la llevaba Compa ranchero Para la gente No hubo sudán Me comentaba Que Acá se venía de niño Y pues no ha abandonado La sierra El chaval Aquí sigue La sierra Va a ir aguato Mocorito Pericos Y la situación Está acá No sé en qué potrero La va a echar Ahorita le voy a preguntar Compa ranchero En qué potrero La va a echar Este es un potrero De puro temporal No le echó semilla Por ejemplo En Sonora Nosotros usamos Echar potrero Trabajarlo con tractor Echarle semilla Para que nace Con el temporal Con las lluvias Pero aquí Mi compa No creo Que le eche semilla Y no creo Que nunca le he echado semilla Pero este es el potreón Donde va a echar A las A las bestias Que trae aquí Aquí venía usted De niño Dice compa Aquí oiga Cuando yo estaba Amorillo La entrada Era por ahí Aquí era Puro vinolo Puro vinolo Aquí ¿Cómo vamos a picar Un vitache a mí? Machín Era un terrenito La chica Gracias a Dios Un tío Le compró A otro tío Entonces el terreno Pues gracias Le dio ya aquí A la borde Y le echamos llanero Para poder Tener pasto Para ganar Este año ¿Cuál es el llanero? Es el que nace De temporal Este es un llanero Que tiene el 3% De proteína nomás Pero de nada ¿Y eso? Sí ¿Y eso es lo que Y eso es lo que Van a andar comiendo? Sí Esto día sí Allá abajo hay más Porque hay una Aquí era pura piedra Y este se riega Como puro temporal Con lo que cae Con lo que cae del cielo Con lo que nos manda Dios Y este año No nos regaló mucho Pero ya los pastos Están aguitas Voy a comprar ¿Y agua? ¿Dónde toma el ganado? Allá en el arroyo Tenemos una presona Ah, ahí toma agua Allá Allá está el arroyo Que pasa por el hormiguero ¿Se acuerdan? Sí Está el hormiguero Y yo estoy cerca Pega el arroyo Antes de llegar al arroyo Le hicimos una presa Un represo Le decimos O presa Pues aquí nomás La vida del compa Ranchero 95 Vamos a llevar un toro brahman Dos vacas Y vamos a ir En las bestias Por allá Porque yo el día de mañana Ya tengo programado Ir a su tarta A visitar ganado y más Así nomás Las vacas En el corral Brahmaban Y daban tristeza Ahí fue Ahí fue ¿No se sale nada? No ¿Quién sale? No Este ganado Es Veo un poco De brahman Y es lo único Que acaso A distinguir Brahmaban Pero las Corraditas Esa corradita Es de unas vacas Yerolanda Con todo Yer Hija de Yer Con Yerolando Estas son de Suiza Con Yer Yer con Yerolando Yer con Yerolando Hayan unas Puras Hija de Yer Puras Allá en la que Es parte Sí Y así Se lo decía Me interno Papá La Yer parida La nueva La que hay otra vez En función No La que hay otra vez Llega No 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 ¡Gracias! Otra vez Ya Le gusta que le rasquen la poma al toro Ya 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 Eso no se ponche el mogarin se ponen el ojo jugarin compa y no es comercial el carro de mi amigo alfredo salazar no no creo la traigo desde hermosillo sonora entonces nunca le ha prestado un yo antes tenía cuarta después después que yo entré aquí contigo nunca ha habido ni una cuarta no él la perdió yo no arreglen arreglen cosas matrimoniales ahorita ranchero vamos a un potrero le llamo yo pero usted le llama cerco y si trae dron hay nomás compa que chulada de vida aquí en la sierra de badiraguato rancho hormiguero municipio ok andamos entre andamos este macho compa es viejo qué edad tiene se ve es respetuoso ahí el vasolo mira ah gordito no le saque a la araña gordo te vas a caer una vez nomás pero te levantas en caliente el que se cae una vez tiene que volver a levantar una y otra vez y las veces que sea necesario aquí vinimos una vez pasamos el carro o no era usted el que venimos que estaba bien feo que le dije vamos a resembrar que estaba feo quien allí ah órale yo pegué que me está diciendo feo y siguió feo no lo resembró mi papá un poquito más no yo si vi el video ese vi video no todavía no llegaba yo para acá para el rancho no nunca había venido no aquella vez que nosotros anduvimos me iba para la cueva acuérdense sí ahí está la mata grande ahí está la mata más grande ahí la veo la de otra vez lunares se cae una mata porque fue los días que sebramos temprano y nos arriesgamos sí y no nos supo que la arriesgamos la arriesgamos oiga compa y el arriesgado de quien se sirvió hay de ni uno oiga compa saludos para el compa panter bélico no se me agüite ya sabe que lo queremos aquí en la sierra oiga compa le digo que yo le voy a decir la verdad yo nomás me he subido a caballos que no conozco con gente que que me da buena espina yo nunca me subo un caballo que no conozco tengo mi caballo de estima tengo el caballo de deporte allá practicamos rodeo pero mira es otro rollo usted tiene una mano buena este macho venía medio melicón melicón en forma de falta de trabajo sí sobrado sí y me lo traje de la chulota le metimos trabajo le metí trabajo y ya empecé a costarse los play ya como si nada pero los primeros días era muy como uno cuando no sobra comido es bien comidito ahorita lo hago yo no hago así ya no me falta papas ahora anda al puro paso pues si no es que no me den comida el tiempo hoy en día como que estoy yo para Guadalajara comía dos veces al día comía cuatro dijo que un papá antes la vida de músico como que comen pocón le dijo extrañaba eso por ahí que te acabo haciendo vamos a ver las carreteras vamos a ver las carreteras se han tocado una tortilla ahorita 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 puta que suelada compa pero no remolida cuidado la cama no 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 agate la cama compre donde orale aquí se me cayeron 220 pacas arriba y la levantó es lo que le digo a Gordo Barce se cae y se va a volver a levantar te vamos a levantar Gordo vengase a montar hombre vamos a ir a que caballo compadre ay 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 que toro hijuela hay no más conocerá el forraje conocerá el forraje rubio ese 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 bravan conocerá el forraje rubio este es no sé si come si come chuta mitra compramos muy gordita para él cuando yo se pone engorda compro una para las bestias un pochalito ir a todo este potrero para él nomás que siga trabajando sí anda en unos becerros llorando aquí que tengo vendido uno es también vende sí 25 30 mil pesos los vendo de ese pan nomás que ahora lo dejamos un poquito más para que engruesa también y esta vaca dónde la vamos a bajar ahora pues tengo una presa en ese cerco y son tres cercos 60 hectáreas 70 hectáreas son también presa para todos le hice la presa por las 10 divisiones sí señor todo el tubulito lo habíamos tirado todo bien sí pero ese me olvidó sí me olvidó no yo le iba a decir bien está reprobado vea ese caballo que está montando nuestro amigo Ulises se llama el mochomo el mochomo el mochomo y anda aquí el mochorito mochorito municipio el municipio va compa pueblo mágico municipio solo como Bairaguato igual Bairaguato mochorito igual de hecho quiero ir a mochorito tu digas regalarle un video a la gente 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 así nomás y esa es la niña no la niña trátala con amor y con cariño ranchero pues ahí nomás compa ahora me voy con Gabriel Gabriel Angulo de aquí de la sierra de Badiraguato aquí vamos a otro potrero que tiene usted pasto seco está verde pero ya no vivió pero ahora se lo recono pero otros hay aquí tenemos un batral otro llanero 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 anda conociendo apenas entramos estas vacas de mi compa ranchero 95 les recordamos que nos llamó el viejo ranchero 95 y acudimos a la atención aquí nos va a platicar unos proyectos que próximamente se van a venir y a todos les van a gustar les va a gustar va a echar el dron entonces ya pardió ya pardió pues miren a diferencia de nosotros aquí por ejemplo ellos esperan las aguas ellos esperan los tiempos de agua nosotros tenemos potreros como estos pero dan de cuenta que tenemos riego rodado donde sembramos el chiltepín y aquí pues a lo que Dios decida mandarnos del cielo es como prospera la sierra la sierra de Sinaloa vaquero viejo pues así nomás mi gente hay la tarde empieza a pardear y el hombre de sierra sigue cabalgando sin cesar en contacto con la madre naturaleza yo les decía que nosotros tenemos que comenzar a diversificar en nuestros negocios porque hace 30 años 20 años 10 años llovía de una manera que ahora ya no va a poder llover entonces tenemos que ver alternativas dentro de nuestros negocios diversificar es la clave si antes en 600 hectáreas teníamos 60 vacas ahora tenemos que ver como la aparición de becerros de 60 vacas que te parían 57 pues ver como tener menos y hacer más esa es la problemática saca mejores versiones en nosotros y para con nosotros saludos a chavalada gracias a dios todo salió bien chavalada siempre montar un nuevo animal para uno es un gran honor hoy monté el mochomo de mi compa ranchero 95 un caballo bueno pues perdón un muleto sabio chavalada algo bien compa usted anda montando la niña la muleta llamada la niña dos años tres meses es una muleta muy prepotente muy buena va a salir primeramente yo no está finalizada todavía la traje a calar la pagaba para rancherada para que conozcan no conocía pues está livianona llevé cuatro bestias mulares allá con el arrendador y me traje esta pues en una semana más fui por un toro que me regalaron en la cribelota y me llevo la muleta porque las personas quieren que cabalgue ranchero ante cinco con ella así nomás compa muchas gracias muchas gracias por permitirme trabajar la madre tierra por acá todo el día anduvimos chambeando yéndole a su papá gracias a dios yo este día como le dije compa martes y miércoles está bien compa yo adelante pero vamos a chambear mañana vamos a ir a mover un ganado a Zuru Tato si señor ya movimos aquí lo que teníamos que hacer que un macho que una mula que un toro que una vaca suiza que una jir todo se hizo gracias a dios yo vengo programado para el día de mañana ir a trabajar a Zuru Tato mi compa me va a acompañar que vamos a grabar otro contenido yo yo les voy a grabar otro contenido y él también les va a compartir un contenido lo vamos a meter más de Zuru Tato vamos a preguntar cositas que le gustan a ustedes en Zuru Tato ya sé cómo le gusta colaborar así más pues saludos mi raza y que viva la rancherada y el mochomo que muleto mira solo el muleto solo solo que muchacho que muchacho gracias gracias compa que dice mi gente pues miren esto es lo que venimos a hacer para acá con el compa ranchero 95 este es el ganado beef master que él tiene por acá por la sierra de Zuru Tato miren nomás compa que chulada aquí me prestó lo que viene siendo una mula que trae escuela del compa Chitín Benegas y aquí me encuentro en la sierra de Zuru Tato moviendo de potrero este caballo aquí huele a pino aquí la ganadería es bien diferente a la de Sonora en su aroma en su estiércol ahorita yo le decía a mi compa Coque compa Coque huelo algo que nunca he olido y usted me dice es el estiércol si es el estiércol ganado que va y luego que le falta una bañada este ganado que comen aquí compa Coque liebrero allá le decimos liebrero no creo que este sea liebrero es uno fino finito si es finito ese que está ahí y ustedes lo siembran o ya nace aquí mire que cosa tan preciosa aquí andamos moviendo ganado y pues me tocó cabalgar como le digo en un en un en una bestia mular es una mula preciosa noble tiene un paso compa tiene una rienda para enfrente y para atrás mire falta escuela eh mire nomás para atrás black 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 mire nuestros compañeros por si se nos queda un becerro porque ya se nos va por el cerro entiendes ay huele a anís huele a anís chavalo puta que aroma huele a sierra compa ay 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 que viva la sierra que adornan estas beef master de mi compa ranchero 95 al pardeo del sol compa haciendo productiva la sierra de su brutato viejo ay 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 bien diferente compa porque ojalá y un día pueda campear allá en sonora para que vea la diferencia que hay compa y y me refiero a otro clima ya es más 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 la que es trementina trementina pues el día de mañana mi gente le estaremos grabando ya le comenté con la empresa es verbiaken ahorita hicimos un blog acá con nuestro amigo ranchero y y algo bien mi gente hay muchas cosas que hacer por acá por sinaloa voy a continuar mi blog de wasabi y ya pues yendo a lo que viene siendo sonora venimos a hablar como le digo con el viejo con el ranchero 95 cosas de negocio cosas de trabajo que queremos realizar él y yo y otras personas y pues le vamos a para adelante que viva sinaloa y sonora que un día fueron el imperio de occidente un solo estado hay bugarín no te acabes porque si te acabas la sierra deja de producir y arriba la poma ahí se coge este becerrito mira ahí está ahí está compa ahí está compa ahí va el becerrín ahí va el becerrín mira compa coque es de los que no falla ni un lazo así nomás surutato mi gente ay no más que que presumido aquí se llovió si la que de quien nos dijeron que era quien la suiza de México la suiza de México surutato este 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 bueno mi gente este este ya voy a dejar de grabar este vlog personal ya les platicé algunas cosas luego van a ver todo lo que se viene con mi compa ranchero 95 por acá por Sinaloa y algo bien algo bien mi gente este vamos a ir a Guasave el día de viernes vamos a andar por allá con el foro de Dios para regresarnos a Hermosillo y el sábado pues ir a la escuela ganadera a hablar temas de genética que es donde estamos tiro macho la mula perdón que riendo compa compa viene solo compa viene solo con el puro peso viene solo mira mira que chulado hay nomás que dice mi gente como andan mira compa venga para acá venga para acá huele algo bien gente de la sierra de aquí de surutato una chulada una chulada está fuerte mira jefe puro chultepin de babiá con la sonora no se preocupe no se preocupe nomás uno hay que sentarlo para llevarnos ahorita voy a volver a comer así ya se hizo chilero usted oiga mi gente pues sácame por favor lo que viene siendo unos tres litros para regalarle del bacanora que hacemos allá en sonora un servidor lo hace y lo vengo a compartir con mucho corazón hay igual que esta salsa de chultepin y quiero quiero yo venir a saludar preciosa mujer como está usted salude a la tele oiga a la tele de sonora así la voy a saludar a usted porque luego pueden mis manos puercas y roñosas perjudicar tan bella obra de arte eh y a usted a usted sí sí la puedo saludar porque no es que no esté haciendo nada ¿verdad? pero está haciendo menos cosas así como como tortillas sí y a usted así también ¿qué está haciendo usted? tampoco ¡ah no! ¿y usted? no tampoco hijuela ay búsqueme oiga Alejandro Corrales Félix para que sepa quién anda aquí no lo han visto en los videos en YouTube en Facebook búsquenlo para que sepan pues mire mi gente ya venimos de campear de por allá de el rancho donde tiene el potrero nuestro amigo ranchero 95 y pues así es como se disfruta o se sigue disfrutando lo que viene siendo ¿cómo usted? ¿un plástico de tres litros? una una ¿cómo le digo a la gente aquí? que así se sigue disfrutando lo que viene siendo una riada aquí en la sierra de Zurutato y al final a mí me gusta disfrutar después de una buena riada me gusta disfrutar con una buena comida así nomás mi compa y mire quiero presumirles un poco de este buen trago que le traigo allá compa mire mire shh shh mono venga no yo no puedo pero si voy a hacer esto pero andele ya saben y cuela mire vuélase vuélase y lo bañamos me soltó la tapadera no para nada vueltas vueltas no quiero traigase eso por acá traigase eso tírale el agua así para abajo la que sigue la que sigue la que sigue denme un chorro verá compa mire para saber si un blanco no era bueno mmm poquito poquito con ese pila viejo a que huele ah que sigue que sigue sigue otra sigue otra y consígame por favor también un fraco para echarle salsa compro ah pues ella una basica para dejarle salsa aunque después pueda tapar algo aquí ay no más y ahí va la de dos litros para la de mi copa mono pues es que dice que es el más borracho véndalo véndalo caro 350 litros puestos aquí en solo tato no si pues como la madre es para el humo 80 litros me traje para Sinaloa no me cae ni uno ya como la Coca-Cola compasí para que no haya mermos en el negocio ahora mamá falta darles un poquito de salsa huélalo oiga huélala huele bonito huélalo oiga o sea son de mi mamá no tenemos tiempo no pasa nada no pasa nada ¿a dónde la vamos a echar? aquí mire bueno le vamos a poner una reubertura eh ranchero no se enoje no se enoje ahí está para esta familia ahí nomás ¿eh? ¿te gusta el chile? ah pues ah pues esta salsita no la van a poder dejar de comer vamos a comernos unos poquitos elote qué bueno y pues a disfrutar mi gente nada más de aquí nos vamos a ir a una cabaña ahorita no se la vamos a poder exponer bien pero cabañas son las que sobran en su rotato pero algo rústico es lo que nos va a presentar mi compa ranchero 95 mire compa allá ponemos la elota así sí y a la vuelta y vuelta sí compa ranchero ¿usted cree que que yo soy caricatura? no soy hombre de la de vera pero le he hecho toda la hoja pero compa ahí te le voy a enseñar un truco me voy a echar más para comer mi gente pues miren ya estamos aquí finalizando lo que viene siendo este video esperemos que le hayan gustado estamos en un sitio turístico aquí no compa ranchero sí señor estamos en las cabañas de el lago sí señor cabañas del lago y venimos a darle un check a mi compa el encargado de las cabañas del lago mi compa Javier Arellanes viejo venga pa acá ahí dispense la hora compa pero nos vamos desocupando la verdad ya sé que tarde pero mire no nos podíamos ir de su rotato sin visitarnos a usted y a toda su gente de lo que se iba a perder así nomás está muy chulo el lugar después vamos a venir de día compa para mostrárselos a la gente aquí tenemos cuántas cabañas más o menos son 8 cabañas de renta 8 cabañas de renta son 4 de 5 recámaras 3 de 3 recámaras y una de 4 recámaras wifi Netflix puedes ver al ranchero 95 puro contenido de rancho es lo que sale así lo mami hermano viejo voy a abrazarlo abráceme a mí primero y luego a él ya un detallazo hoy nomás compa mi compa Alejandro corrales me dijo que ocupa mi compa Javier para allá oiga como se vieron unos camarones pero mandamos 3 más si quieres eso bueno que es para nosotros es para todos muchísimas gracias oro rojo de Sonora muy bien mi compa Alejandro aquí trae una machaca muy buena huélala nomás huélala huélala si no le gusta para llevársela para atrás hasta creer que lo va a caer ayer ranchero 95 enamoró de esa carna de machaca ya no quiere más carne seca normal y carne seca con chilito que le quieren que ponga dieta buena opa eso es para pura dieta mire allá hay una dieta en Sonora allá hay una dieta en Sonora agarras una de estas un pedacito así y jamoncillo y agua nomás un galón de agua de 4 litros ¿pero no la bolsa así completa? no un pedacito no imagínate verás como vamos a transformar Javiercito aquí estamos en la cabaña el lago con mi compa Alejandro bien agradecido por esta gran colaboración que andamos haciendo hemos llegado a una conclusión yo y él ahorita venimos no todo es colaborar compa no todo es colaborar me estaba diciendo compa así es compa dígale a la gente yo con mi compa Nacho Benítez usted lo conoció yo con él pues a veces colaboramos a veces no colaboramos pero es parte del día a día lo que le presumimos aquí venimos a Sinaloa a atender el llamado al compa Ranchero 95 nos llamó por algo muy importante que todavía no se lo podemos decir a todos ustedes pero usted sabe que a fuego lento se cuece mejor el caldo a la bracita ahí nomás no hay que decirle mucho a la gente porque nosotros podemos y se va a hacer vinimos a eso venimos también a conocer su rutato para después poder hacer algo bien aquí turístico compa y por último también pues conocer la sierra de su rutato anduvimos arreando ganado uva que chupada ¿me digo una cosa? dígame una cosa cuando usted venga a dedicarse un día aquí a su rutato hacer su video de cómo es su rutato yo voy a tener algo aquí ya trabajando ahora pues ¿cuándo va a venir? dígame yo voy a ir en noviembre no, yo voy a ir en noviembre vea final de noviembre como yo voy a venir a mediados de diciembre con el favor de Dios como los 15 de diciembre muy bien eso yo para navidad quiero tener tres o cuatro mulas un caballo quiero tener así como si fuera un alquelite que haya un kit de vestibulares que les den una ruta un paquete de reacción algo bien perro traigo yo ahí ese es mi negocio que voy a poner aquí en su rutato si no mames se los dije porque le tengo confianza aquí a mi compa Alejandro pero ya lo va a ver todo el mundo ánimo raza a dormir que mañana nos espera mucho trabajo saludos un paquete un parricero un parricero ¿qué es lo que meía de menos? sí un parricero